Cuyas de Ficoa La ruta del sabor Llegando a la ciudad de Ambato, pasamos por el tradicional barrio de Ficoa. Sin poder evitar, la parada es obligatoria en los cuyes. El cuy es una especie oriunda de los Andes, específicamente de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Esta vez, visitamos a la señora Marta Proaño, quien se dedica a esta labor desde hace mucho tiempo, gracias a los conocimientos heredados de su madre. Esto viene tradicional, mi hijita. Mi mamacita había empezado en el año de 49. Desde ahí había empezado mi mamacita este negocio, en la cual nosotros hemos quedado con el negocio. Los cuyes son animales criados en granjas o en haciendas, las cuales mantienen al animal en buen estado de salud y de esta manera se asegura su calidad y sabor. Sí, compramos todo en pie, o sea, le pelamos. Después de alinearlos con algunas horas de anticipación para que se concentre bien la sazón, son llevados al asadero, en donde pasan girando por 45 minutos aproximadamente. Cuando ya se le ve doradita la piel, es porque la carne ya está cocinada por dentro y lista para el deleite de los clientes. Tiene el papitas, la salsa y el cuyes. Estos acompañados complementan este plato que tiene un alto valor biológico, con elevado contenido de proteínas, hierro y bajo contenido de grasa. Las papas y la salsa aportan carbohidratos a la preparación y sodio. Ahora ya saben, si quieren degustar de un delicioso cuy asado, no dejen de pasar por Ambato. La ruta del sabor.